Hola, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder estar con ustedes compartiendo este espacio de meditación de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo y vamos a comenzar con una serie de temas donde hablaremos acerca de los frutos del Espíritu Santo, los cuales aparecen en la carta a los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle en primer lugar al Señor que Él pueda disponer nuestro corazón, que Él pueda disponer nuestro oído y que esta palabra pueda ser atesorada aquí en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Yo particularmente aquí, Señor, quiero pedirte por todas aquellas personas a las cuales el día de hoy tu palabra está llegando. Quiero pedirte por ellos, quiero rogarte para que tú acampes alrededor de todas estas personas, sobre todo en este tiempo, Señor, donde hay tanta dificultad, donde la enfermedad acecha, que tus santos arcángeles, Señor, acampen alrededor de nuestras vidas. Pero te quiero pedir también, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, que tú que sales a conversar con nosotros a través de tu palabra, puedas enviar la gracia de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser atesorada en cada uno de nuestros corazones. Todo lo pido en el nombre de Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Le decía, hermanos, que el día de hoy comenzaremos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia, yo le quiero invitar a que usted pueda tomar su Biblia y abrirla en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Hoy hablaremos particularmente del primero de los frutos del Espíritu Santo, el fruto del amor. Dice la palabra de Dios, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hablemos en primer lugar de ese primer fruto del cual habla San Pablo, el fruto del amor. Pero para entender esta palabra, yo quisiera hablar acerca del eros, del filia y del ágapo. Porque la palabra que utiliza San Pablo es la palabra ágapo, que significa amor. Nosotros en el castellano, hermanos, no hacemos ninguna distinción para designar algún vínculo de amor que nosotros tenemos con alguna persona, con algún objeto, con algún ser en particular. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo decir, por ejemplo, que yo amo a mi esposa, porque en efecto yo la amo profundamente. Yo puedo decir que yo amo a mis hijas, por quienes entregaría mi vida. Yo puedo decir que yo amo a mi madre. Yo puedo decir inclusive que yo amo al equipo más grande que hay en el mundo, el equipo de mis amores. Yo puedo decir que yo amo a Dios. Pero todos hermanos sabemos que las expresiones, que las intensidades, que las formas de expresar el amor para esos distintos vínculos son diferentes. Los griegos designaban diferentes palabras a esas diferentes formas de amor. Ellos designaban la palabra eros, ellos designaban la palabra filia, la palabra ágapo. El eros, que es ese amor que instintivamente nace entre el hombre y la mujer. Esa palabra del cual brota el erotismo, del cual brota la palabra erótico. Es decir, esa palabra o ese amor que está envuelto en la sensualidad. Ellos lo entendían muy bien. ¿Saben por qué? Porque ellos, los griegos, que eran pues una forma de cultura donde había muchos dioses, ellos tenían a la diosa Afrodita, que era la diosa de ese amor sensual. Ellos tenían templos ofrecidos a Afrodita y en esos templos habían sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. Entonces, imagínense ustedes, en esos templos sagrados había muchos devotos que hacían el oficio, que eran personas muy devotas, muy devotos, perdón, de esas sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. Entonces, ahí llegaban personas, hombres, que eran muy devotos, muy entregados de corazón a tener un momento de clímax con aquellas personas. Pues hay esteleros. Es ese amor sensual. También estaba la filia, que es ese amor ideal de donde se expresa ese amor, entre ese amor de amistad. Ese amor que hay, por ejemplo, para un amigo. Ese amor, yo puedo decir, yo amo a mi patria. Es ese amor filial. Eso es lo que representa la filia. Pero cuando San Pablo habla del ágape, es ese amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. Porque ágape es la representación misma del amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando Juan, en la primera carta de San Juan, habla acerca de Dios, como el Dios amor. Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, él dice, teos ágape e in mí. Dios es amor. Es decir, que Dios en esencia es ágape. Pero las formas de expresión, las formas de expresar ese amor, las formas como se manifiesta ese amor, son las formas que Dios mismo nos manifiesta. Dios es amor, pero es una forma de amor que es una forma de amor de entrega. Es una forma que se expresa en la donación. Es una forma de amor que se expresa en la entrega de donación, en un amor que se da gratuitamente como donación, no como recompensa, porque nosotros, hermanos, podemos tener la tentación de amar únicamente aquellos que nos aman, de perdonar únicamente aquellos que nos perdonan. Es decir, de entregar amor aquellos que nos dan amor. Cuando Dios nos habla del fruto del amor, como fruto del Espíritu Santo nos está hablando del amor de Dios, que se manifiesta en cada uno de nuestros corazones cada vez que nosotros damos gratuitamente, cada vez que nosotros perdonamos inclusive aquellas personas que nos han ofendido y que sin pedirnos a nosotros, perdón, nosotros en nuestro corazón ya los hemos perdonado. Es esa expresión de amor que se da y que se manifiesta en un amor de dádiva, en un amor que se da gratuitamente, porque es un amor que nos ha expresado el mismo Señor en sus formas de amar. Cuando nosotros vamos al Evangelio y miramos cómo Dios nos amó, Dios, el amor de Dios se expresa específicamente y de forma especial en el dar. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Mire qué hermoso amor que da la vida por sus amigos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Es decir, hermanos, que las formas de amar, de ese amor ágape, es amor que se da. Cada vez que usted, hermano, da generosamente a aquellos que usted encuentra por los que usted encuentra por la calle, cada vez que usted da de comer al hambriento, cada vez que usted da de beber al sediento, cada vez que usted se quita y se despoja de aquello que usted está necesitando probablemente, pero que generosamente lo da a aquel que necesita, usted está expresando ese fruto del amor, que es amor ágape, que es el amor de entrega, que es el amor de entregarse también uno mismo, aquel que lo necesita. Cada vez que nosotros, no solamente le decimos a aquel hermano que tiene una necesidad, hermano, vamos a orar por usted, sino que usted busca cómo saciar esa necesidad, usted está expresando ese amor ágape. Vamos a pedirle al Señor, para terminar este momento de reflexión de la palabra, que Él pueda, como fruto de su Espíritu, hacer brotar en cada una de nuestras vidas ese amor ágape, pero ese amor ágape que se manifieste en el dar, que se manifieste en el darse. Amadísimo Señor, queremos agradecerte a Ti por Tu Palabra, queremos pedirte también, Señor, que Tú derrames en este momento esa gracia de Tu Espíritu y Tú hagas brotar en nuestras vidas los frutos de Tu Espíritu. De manera particular, hoy te queremos pedir que hagas brotar el fruto del amor, que ese amor ágape, que ese es el amor que ama primero, es el amor que perdona primero, es el amor que abraza primero, es el amor que se entrega primero, es el amor que corre y que acorta la distancia primero con aquel que se ha separado de nosotros. Es el amor que se da por iniciativa, que es el mismo amor que Tú nos has dado a cada uno de nosotros, al logrotar en nuestros corazones como fruto de la acción de Tu Espíritu en cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos, movidos por el mismo Espíritu y en Tu nombre, Señor Jesús, a Ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta palabra y pedimos que la bendición del Señor quede con cada uno de ustedes. Hasta pronto.